Pues novedades en el caso del juicio del Parque Metropolitano, aquí están mis compañeros, Óscar Aguilar, quien fue a ver qué ocurría ahí, Vania La Cruz, que estuvo con las reacciones en el municipio, porque nos quedamos sin un pedazo del Parque Metropolitano. Prácticamente sin un pedazo. A ver, Óscar, platícanos cómo estuvo. Pues bueno, hoy fuimos cerca de las 12 de la mañana al Parque Metropolitano. Al mediodía. Al mediodía, y ahí nos enteramos que cerca de las 9 y media de la mañana empezaron a desmantelar este predio de 1.506 metros. ¿No? Comenzaron a quitar aparatos para hacer ejercicio, estaba por ahí un área de baños. ¿No levantaron imagen? ¿No tenemos imagen? Sí, tenemos imagen ahí para ver la parte. Es un pedazo de la pista, ¿no? Es un pedazo de la pista. El predio de 1.506 metros comprende... 1.500. Comprende un pedazo de la pista, ¿no? Que es hasta donde está la entrada de... Náutica le llaman. ¿No? Es hasta esa parte. Y ya están desmantelando los baños, los juegos, algunos negocios por ahí que rentaban bicicletas, ya estaban sacando en camionetas sus... Pues sí, sus bicicletas. Estos son los juegos, los tanquitos, digo, los aparatos de ejercicio. Es un juicio, ahorita, Bania, te preguntamos bien, que estaba perdido en el ámbito jurisdiccional, pero que había una opción de negociar con el particular que hizo uso de derechos, era propietario de este predio. Al parecer, la expropiación desde las épocas de la presa, de la construcción de la presa, había dejado resquicios. Y él demanda y le gana al municipio. Pero, ¿qué dicen en la Casa Municipal? Así es. Entonces, estos juicios, se trata de dos terrenos, lo que ocurrió hoy fue este que bien menciona Oscar, de mil quinientos metros cuadrados aproximadamente, y otro más, de poco más de nueve mil metros cuadrados. Estos juicios empezaron uno en noviembre, octubre-noviembre del 2012. ¿O sea, todavía falta otro pedazo? No, ya lo que ocurrió hoy ya fue el total de estos predios. Son casi 11 mil metros cuadrados. El segundo juicio fue en 2013, para pelear estos dos terrenos. Y bueno, pues, lo que refiere el secretario del Ayuntamiento, Felipe Jesús López Gómez, es que esta negociación se estuvo postergando, 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 finalmente cae en esta administración, se vuelve a negociar, y lo que hablan ambas partes es sobre una permuta de tierras. Al parecer, Oscar Ramírez estaba, pues, viendo qué terrenos se podían… Él es el particular. Exactamente, el particular. Estaba viendo qué tipo de tierras se le podían permutar por sus terrenos. El municipio ofrece una proporción igual, pero la parte posterior del parque, que tiene el mismo uso de suelo como parque metropolitano, en las dos áreas, debido a que sí está tipificado porque son áreas inundables, y donde además, pues, se trata de… hay un espacio que es federal porque la presa la regula, pues, la federación. La Conagua. Así es, la Conagua específicamente. Entonces, bueno, cuando se hacen estas negociaciones, que fue el seguimiento que le venimos dando, es lo que pide el particular es que este predio que se le está ofreciendo para hacer la permuta, se le cambie el uso de suelo para que él pueda construir algo ahí, un fraccionamiento, una escuela… Le dicen que no. ¿Por qué? Primero, por esta parte de que es inundable, una zona inundable, y segundo, porque eso incrementaría… Digo, ¿qué clase de permuta es ese? Tampoco se ve que el municipio haya sido muy atinado en la negociación. Así es. No queda muy claro por qué forzosamente tenía que ser en la zona, por qué no se le ofreció un terreno en otro lugar. Al parecer, esto se debió a los valores. ¿El dinero en efectivo nunca se planteó? Eso no se planteó. Se plantearon meras permutas. Eso fue de lo que se habló en todo este proceso. Y, bueno, él pide que se haga el cambio de uso de suelo. El municipio se niega porque esto, además, incrementaría el valor del terreno. Y entonces, en lugar de darle los 11 mil metros cuadrados, tendrían que darle un terreno con el costo proporcional a sus 11 mil metros cuadrados, ya con el cambio de uso de suelo. Y, bueno, pues no se llega a ningún arreglo. Entonces, en estas semanas es la última negociación. No hay un acuerdo. Y ocurre lo que pasó el día de hoy. Hasta este momento, la postura del municipio es que, pues, ella se entregó la tierra como se ordenó. O sea, aceptan la mutilación del parque metropolitano. Así es. Esto, bajo el argumento... Como si la administración actual estuviera con tanta popularidad para enfrentar también esto, ¿no? Así es. Y, además, esto bajo el acuerdo de que se haga algún cambio, alguna modificación dentro de la estructura, pues, para no cortar la pista. Pero hay una historia que me llega ahí un poco por el lado de los abogados, que hubo una instrucción a la actuaria de que se retirara. Sí, por ahí traen esa... O sea, que le hablaron de dónde, del Poder Judicial o del Gobierno del Estado o... Yo no traigo muy bien el tema, pero sí tengo entendido que le habían... Le habían dicho a la actuaria que ya... Sería muy delicado, ¿no? Que se interfiriera en el tema. Ya se había tenido su trabajo en este caso, ¿no? Perdón, eso había ocurrido. Según lo que refirió el particular en otros momentos de toda esta historia que se ha dado de los predios, se hablaba de que en un primer momento, cuando se quiso hacer una ejecución de los 1.500 metros cuadrados, que es, digamos, el terreno pequeño de los que... Pero es más importante para el parque, por su ubicación. Así es. Llegó a la actuaria, llegó, llegaron los elementos de seguridad que se requieren cuando se hace este tipo de situaciones y, pues, les piden que se retiren a los elementos y cuando se van los elementos dice la actuaria, bueno, pues, yo ya no tengo nada que hacer aquí, se requiere fuerza pública, ya no están, con permiso yo me voy. Entonces, esto, pues, prolonga un poco más el caso hasta que deriva en lo que ocurrió el día de hoy. Bueno, muy bien. Pues, ¿cómo quedaron las cosas? Y hoy que hicimos la visita, precisamente ya tienen ellos ahí todo el material para colocar malla ciclónica alrededor del predio. ¿La dirección del parque qué dice? La dirección del parque, pues, al parecer el director del parque metropolitano no tiene mucha idea de cómo está la problemática, porque nos comentaron... Creía que del parque. Precisamente hoy... Sí. Tampoco del parque. Precisamente hoy lo entrevistamos y nos decía que ellos ya habían llegado a un acuerdo con obra pública para evitar el cierre de la pista, pero que este acuerdo se hubiera reflejado hasta dentro de dos semanas. Entonces, está por ahí medio... Entonces, será para que la pista la modifique. Ajá. Bueno, si usted va este domingo, este fin de semana al parque, va a ver ahí que hay algunos cambios. Ya estamos ocho. Así es. O sea, la malla ya la van a colocar. Todavía no. Todavía no nos comentaba precisamente el director del parque hace unos momentos que iban a... Ellos iban a tratar de negociar con el abogado del particular, ¿no? Si ya hubo una decisión judicial, yo veo muy complicado ya que el director del parque pueda negociar. Lo que no pudo el municipio, no creo que lo puede el director del parque. Además, el particular ya había dicho que una vez que tomara posesión de la tierra ya no iba a volver a negociar. Ni Dios Padre lo movió. Así es. Bueno, así están las cosas. De hecho, tenemos por ahí un inserto de Soscar Ramírez López, quien pues dice que él no ve un interés muy claro de parte de la administración municipal. Vamos a verlo para cerrar este segmento. Mira, yo desgraciadamente tengo que tomar posesión del terreno, porque es como marca la ley. Ya una vez que yo haya tomado posesión del terreno, yo estoy dispuesto a volver a empezar la negociación con el gobierno, para decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que vamos a negociar? Bueno, pues, ahora, si el terreno aquel no me lo quiere dar, pues que me haga otra propuesta. O sea, yo estoy dispuesto a ver propuestas. Yo no estoy cerrado a, vine a quitar este pedazo para acabar con el parque. No, no me interesa a mí eso. Mira, yo la verdad, yo la verdad no entiendo, o sea, yo veo como un desinterés, como que no están penetrados en la situación de lo grave del problema de acabar con el círculo del parque. O sea, yo la verdad se los he dicho a ellos, ¿sabes qué? A mí se me hace algo grave el que dejen de, o sea, que estén perdiendo este pedazo de terreno. Bueno, pues, está ejerciendo su derecho, pero está preocupado también por lo que pase. Ojalá esto no sea el preámbulo de lo que pueda ocurrir con el estadio. También tenemos un inserto de lo que dice el secretario del ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez. La otra parte. Oferta sí la hubo, o sea, hubo la propuesta de parte nuestra de permutar terrenos con el mismo uso de suelo, es decir, con uso de suelo de parque metropolitano en una área que está fuera del parque. Esa propuesta siempre la hubo, tengo entendido incluso desde la propia administración pasada, sobre el mismo predio. La falta de, o la ausencia de acuerdo fue en cuanto a los valores de ambos terrenos. Y ya en las últimas instancias, no solamente la disparidad de los valores, sino el que se asignase o no el uso de suelo. Entonces no era posible llevar a cabo esa negociación. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, nos quedamos en el que va a pasar ahora. Así están las cosas. No está cerrado el tema, pero el municipio tiene que hacer un esfuerzo. Perdió, no un juicio. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Gracias, Teo Armando.